Como ya es costumbre en el canal, les traigo esta serie de videos. El día de hoy te presento los niveles de poder del capítulo 1 y 2 de Dragon Ball Heroes Big Bang Mission. Comencemos. Empezaré con Krillin, quien apareció entrenando junto a otros guerreros Z en esta temporada. Krillin no había aparecido en la temporada anterior, de hecho tampoco Gohan, así que es bueno tener de regreso a estos personajes. Luego yo pondría a Pan Xeno, la hija de Gohan del universo Xeno. Esta versión de Pan ya pertenece a la patrulla del tiempo de la Kaioshin Kronoa, así que para este punto ha tenido batallas muy importantes. Hizo su breve aparición en esta temporada, en el primer capítulo, donde solo acompañó a Trunks y se llevó de vuelta a Toki Toki. Y eso fue todo para este personaje de momento. Al ser esta Pan de este grupo de héroes, pues yo la pondría por arriba del mismo Krillin, Gohan, Picoro, Android 17, Goku y Vegeta. A todos ellos les voy a dar un nivel bastante similar para estos primeros episodios, ya que estaban en las mismas circunstancias, entrenando tranquilamente entre colegas. Para siguientes episodios si es que vuelven a pelear, pues ya veremos sus diferencias. Trunks, Vegeta y Goku versiones Xeno. Estos guerreros Elite han pasado por muchísimas cosas en el universo de Dragon Ball Heroes. Tanto en sus formas base como transformaciones ordinarias del Super Saiyajin del 1 al 3, son mejores que sus contrapartes, de Goku, Vegeta y Trunks versiones Super. Pero todo cambia en la última transformación, donde sabemos que Goku y Vegeta Blue son mejores que las transformaciones del Super Saiyajin Fase 4, pero por muy poca ventaja. Fiu. Este es el antagonista principal, tanto de prisión planetaria como de momento de esta nueva temporada. Lo mejor de Fiu, como sabemos, no es su habilidad de combate, sino su inteligencia. En la temporada anterior, en su forma base lo veíamos rivalizar contra Trunks del futuro Super Saiyajin, por lo que no es alguien exageradamente fuerte como otros villanos, sino usa su transformación. Que de hecho, si usa su transformación, rivaliza contra los Super Saiyajins Fase 4 de Goku y Vegeta Xenos, pero contra los dos ya podría ser derrotado. Por lo que Fiu en forma base lo pondría en esta posición. Goku y Vegeta Super Saiyajins Blue aparecieron al final del episodio 1 y en el episodio 2 enfrentándose al dios de la destrucción, Bills. Como vimos, el Super Saiyajin Blue de ambos Saiyajins aún sigue sin ser nada para detener a un dios, por lo que la diferencia de niveles fue clarísima. Ambos Saiyajins fueron completamente humillados sin poder hacerle nada a Bills. Dioses de la destrucción Por un lado, tenemos a los dioses más débiles de entre los 12, luego a los que están en medio y por otro lado a los más fuertes, clasificándolos de esta manera en 3 barras. Como sabemos, Bills es el más poderoso entre los 12, esto lo sabemos gracias al manga de Dragon Ball Super. Y bueno, derrotó y les dio su merecido a Goku y a Vegeta Blue, fácilmente, por lo que perdieron en esta revancha soñada. Y también Trunkseno, quien lo había enfrentado en su forma base. No sé en qué estaba pensando en no usar ni siquiera una transformación este personaje, pero bueno, venció a los 3 sin ningún esfuerzo. Y por último, yo había subestimado a esta criatura llamada Toki Toki. Pero es más importante de lo que parece. Y claro, todo este conflicto empezó gracias a esta criatura, ya que los dioses creían que esta ave iba a destruir a los universos. Pero solo fue una confusión de Bills, ya que el verdadero era Dogi Dogi, la criatura que tiene Fiu. A ver, estos búhos o aves sagradas, realmente sabemos muy poco de ellos. Es evidente que no son ni luchadores, ni guerreros, ni nada de eso. Pero tienen habilidades muy interesantes y poderosas. Por ejemplo, gracias a Toki Toki en el capítulo especial recordemos, vimos que este fue quien causó que el reino demonio fuera consumido en luz. Y más tarde esto provocaría su misma destrucción. Esto en su versión transformada, que no estoy contando esa transformación para este video. Y además, en el episodio 1 vimos como anuló y selló completamente la energía de la destrucción de Bills. Por lo que es alguien sorprendente, que podría tener igual o incluso más energía que un dios de la destrucción. Lo mismo pasaría con Dogi Dogi, al ser la contraparte o algo así de Toki Toki, pues este tendría habilidades similares. Así que por lo que se ha visto de momento, los pondría como los más poderosos de lo que va esta temporada. Como dije, no son seres que sepan luchar, al menos no físicamente, pero sí que tienen bastantes trucos que podría sorprendernos. Incluso para detener a un dios. Y bueno amigos, así quedarían los niveles de poder de los capítulos número 1 y 2 de Dragon Ball Heroes Big Bang Mission. Si te agradó el video, no dudes en apoyar con un gran like. Suscríbete si no lo estás para no perderte ningún nuevo contenido. Sígame en todas mis redes sociales que te dejo abajo en la descripción. Y recuerda que yo soy GioDLuffy y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!